¿Sabías que el sacro como base de tu columna tiene una importancia fundamental en tu postura, en cómo te paras y cómo te ven los demás? ¿Te gustaría saber cómo alinear el sacro y con ello mejorar tu porte? Soy Lea Kaufman de MovimientoInteligente.com y quédate conmigo porque en este video te voy a mostrar cómo alinear tu sacro y con él toda la columna. Me escribió José desde España lo siguiente Estoy emocionado con tu web y aunque hace poco que me la han presentado, ya he pasado algunas horas visionando videoclases publicadas. Ahora espero que lleguen los viernes solo para recibir los videos y ponerlos en práctica. Gracias José. Me gustaría saber si has publicado o piensas publicar alguna videoclase que me pueda ayudar a fortalecer la musculatura que protege el sacro. Mi sacro se desplaza, quedando descolocado, provocando pesades en las piernas, así como fuertes calambres y dolores. ¿Puedes ayudarme con algún ejercicio para que se coloque correctamente y conserve su posición natural? Muchas gracias y saludos desde Mallorca, España, José. El sacro es la base de la columna. Forma parte de ella, unida por supuesto a las vértebras de la cintura y al coxis y son vértebras que están fusionadas, pero que sin embargo, bueno, podemos ver aquí cómo siguen manteniendo también los vestigios de cuando estas vértebras eran cada una individual. A su vez, el sacro está unido a la pelvis, de donde cuelgan las piernas. Por eso tiene una influencia tan importante, porque como hemos visto en otros videos y si me sigues, lo has oído en los talleres y seminarios, el realcimiento de la postura, de la buena postura, es la pelvis. Y el sacro es la unión entre la pelvis y la columna, entonces tiene una influencia fundamental. Además, bueno, desde su nombre, sacro, un nombre que le pusieron los griegos y que efectivamente quiere decir sagrado, entonces la salud, la posición y la colocación del sacro es algo también sagrado en tu cuerpo y que tiene que ver con cómo va a estar el bienestar de todo tu ser, de toda tu persona. Y hay algunas terapias, como la terapia cráneo-sacral, que se enfocan exclusivamente en el cráneo y el sacro, como dos elementos fundamentales para tu bienestar. Entonces, en la clase de hoy, vamos a ver cómo movilizar el sacro para que él mismo, de una manera orgánica y espotánea, pueda regresar a un lugar de salud y darte, a ti José y a todos los que nos están viendo, bienestar en las piernas, pero también, por supuesto, en toda la columna y en toda tu persona. Hola. Hoy está conmigo Flor. Flor, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Qué bueno. Entonces, primero Flor siente ahí cómo estás parada y dónde sientes que está tu pelvis. Si la sientes que está un poquito hacia atrás, o en el centro, o hacia adelante, y por supuesto que tú en tu casa haces lo mismo, ubicas dónde está tu pelvis, dónde la sientes. ¿Como un poquito hacia atrás? Un poquito hacia atrás. Ok, muy bien. ¿Y cómo sientes toda tu columna? Como si hiciera una... un arco de más. Ok. ¿Y dónde sientes ese arco de más? Como en esta parte del... ¿En la cintura? Sí. Ok. Pasando a la cintura. Ok, muy bien. Entonces, ahora lo primero que hacemos es reconocer cómo estamos para poder luego de la sesión comprobar cuáles han sido... o cuál ha sido el impacto de los movimientos que vamos a hacer. Ok. Y lo siguiente Flor es que vamos a ubicar dónde está el sacro, porque lo vimos recién con Bonnie, pero a veces no es tan fácil ubicarlo en uno mismo. Entonces, el sacro es más o menos del tamaño de la palma de tu mano. Ok. Y cabe bien tu mano. Entonces, puedes poner tu mano debajo de tu cintura, en tu pelvis. Y ahí, donde sientes que hay un hueso que está en el centro y que es más sólido, ahí puedes ubicar tu sacro. Ok. Que es lo que vamos a mover en el piso en un momento. Entonces, acuéstate boca arriba, por favor. Y ahí vuelve a ubicar dónde está tu sacro, pero esta vez en contacto con el piso. Y siente si tu peso lo percibes en el centro del sacro, o distribuido en el sacro, o tal vez lo percibes más hacia abajo, hacia el coccis, o más hacia arriba, hacia la cintura, o hacia un lado o hacia el otro. ¿Dónde sientes tú el peso, Flor? Hacia abajo. Más hacia abajo. Ok. Y obsérvalo. Y ahora imagina una línea paralela a tu columna y empieza a mover tu sacro por esa línea, una vez un poquito hacia abajo, hacia los pies, y luego un poquito hacia arriba. Entonces, es un movimiento muy chiquitito, muy chiquitito. Lo podemos ver en Flor. Es un movimiento pequeño, porque no te quieres salir del sacro. No quieres hacerlo tan grande que llegue hasta la cintura, o tan grande que llegues a apoyarte en el coccis, sino que lo haces simplemente en el sacro, reconociendo cómo puedes mover esta parte, reconociendo cómo puedes ir cambiando el punto de apoyo, el punto de contacto de esta parte con el suelo. Y para y descansa. Y ahora mueve el sacro un poquitito a la derecha y un poquitito a la izquierda. Y aquí también, el movimiento es muy chiquito. Eso. Tómate tiempo para coordinarlo, para encontrarlo. Y sientes si vas directo a la derecha y directo a la izquierda, o si el movimiento se va un poquito hacia arriba, o un poquito hacia abajo, y no corrijas nada, déjalo ser, pero date cuenta de lo que estás haciendo. Como siempre, en movimiento inteligente, lo más importante es la conciencia que traes al movimiento, y no el movimiento en sí mismo, sino la combinación de movimiento y conciencia que te permite armonizar tu mente y tu cuerpo. Y descansa. Y ahora vas a unir estos cuatro puntos hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda, haciendo un pequeño círculo o un óvalo adentro del sacro. Entonces lo mueves en la dirección que tú quieras, haces este círculo, que recorre tu sacro, o que vas recorriendo con tu sacro. Y deja que tu respiración esté fluida. Eso. No necesitas apretar la panza, la panza puede estar suelta, la respiración suave. Y ahora es algunos círculos en el sentido opuesto. Sí, que a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Y deja eso, descansa. Y nota ahora cómo descansa tu sacro sobre el suelo. ¿Algo cambió? ¿Cómo lo sientes, Flor? Sí. En realidad, antes no era consciente de que esa parte existía. Pero ahora es como si me hubiera dado cuenta de algo nuevo y que también forma parte de mi cuerpo. Sí. Sí, sí. Flor, ¿cómo te sientes de pie ahora? Bien. Un poco extrañada por el descubrimiento que acabo de hacer. Sí, porque es una parte muy importante, pero como que está en una zona que es un poco tabú para nosotros en nuestras sociedades, como es la pelvis, aunque es también parte de la columna, el sacro. Entonces, muchas veces no la tenemos en nuestra autoimagen. Pero como podemos ver aquí en el antes y después de Flor, estos pocos movimientos tuvieron una influencia en tu postura, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Muy bien. Muchas gracias, Flor. Gracias a ti, Lea. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos para que los ayudes a que ellos también mejoren su postura con el movimiento inteligente. Y si tú aún no estás en mi lista, en la lista de suscriptores gratuitos de movimientointeligente.com, ve ahora y suscríbete ingresando tu nombre y tu correo electrónico en mi página web para que pueda enviarte estos videos todos los viernes directamente a tu correo junto, por supuesto, con otros consejos, entrevistas súper útiles y prácticas y ofertas y promociones de mis talleres y eventos en línea. Te espero en movimientointeligente.com. Gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima. El sacro es la base de la columna. Forma parte... ...a los cuales les envío cada viernes estos videos y otros consejos, entrevistas y ofertas súper útiles y prácticas... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.